4 o 5 piercing Hoy tendré la cara unicornio ¡Ala! ¡Ala! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Mi oreja No te habrás puesto nada en la lengua ¡Aaah! Voy a escapar y no pienso hacerte caso, me voy a hacer muchos más para que veas lo chunga que soy ¡Hola Calovers! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien, si no me conocéis yo soy Karen y suscribiros porque estoy en love con todos vosotros y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que, a ver, os explico el 7 de febrero cumplo 14 años y estoy harta de tener 13 mis padres me han dicho que cuando tenga los 14 tendré más libertad, así que quiero mi libertad ya, ya, no sé, hoy me siento chunga, hoy me siento malota, hoy me siento no sé, yo nunca me aliso el pelo porque ya lo tengo bastante liso, hoy me lo he alisado me voy a maquillar y me voy a poner algún piercing, les voy a dar un susto les voy a pegar un susto y les voy a decir que me he hecho un piercing, más, mejor dicho 4 o 5 piercing, voy a utilizar el maquillaje de Lovely Make-up un poco de tapajeros y con una brochita así para base a ver, os voy a contar una cosa en la parte del ojo nunca la hagáis estirando porque os estiraréis la piel y cuando seáis más mayores tendréis la piel bastante estirada y arrugada y queda bastante mal por eso siempre dando pomponcitos así, enblandando pomponcitos pero tampoco os hagáis daño en el ojo y luego así, cru, cru, cru y ahora me pondré otro producto que tengo que es el tapa ojeras de duda, un corrector tan simple como es que es más de mi color de piel el anterior no lo era tanto y yo me lo pongo también en la parte del ojo en plan aquí porque así si me pongo sombra de ojos o algo y ya está de ese color y queda bien ¿dónde me he dejado la? aquí está y yo normalmente utilizo otra pero es que me siento chunga y quiero utilizarla dos veces ¿qué os importa? bueno, tal, tal, tal vale y lo mismo con el otro ojo voy a hacerme un maquillaje bastante simple en plan no muy pero a ver ahora lo que voy a hacer es pintarme las cejas vale, es este productito vale, es muy mono y lo que me gusta de este producto es que aparte de pintártela te las peino y está muy bien este producto yo no me las peino mucho tampoco lo hago mucho porque imagínate que no sé me pinto en una parte que no tengo que pintarme vale ahora por donde iba y vale voy a utilizar otro producto de Lovely Makeup que es una paleta de colores rositas y simplemente voy a pintarme un poco bastante básica voy a coger el color más flojito y voy a utilizar una brochita ¿y por qué utilizo el color más flojito? porque hoy estoy en un mood bastante simple y me he puesto una camiseta blanca tengo unos pantalones normales estoy en un mood simple y tampoco me quiero pintar mucho y como yo normalmente me pinto bastante hoy no me he puesto el la base para el eyeshadow que lo que ya te hace es que se te fije y te aguante mucho pero es que tampoco quiero que te vea mucho ¿sabes? por eso vale y voy a ponerme algún color más porque he visto que no es tan guay como pensaba he cogido otra brocha voy a utilizar este colorcito de aquí y me lo voy a poner aquí al ladito perfecto y ahora mismo en el otro lado Dios ¿qué me ha pasado hoy? hoy estoy súper hiper patosa bueno como todos los días no pasa nada la vida es así vale ahora me voy a poner un poquito de rimel esto todo el mundo lo conoce ¿no? rimel un rimel que me encanta porque tiene así la de esto curva deja las pestañas con mucho volumen y me encanta de blush yo no me pongo muchos productos porque o sea en plan si me pongo pero cuando me quiero maquillar algo más el highlighter ay ahí estamos me he pasado pero bueno lo voy a extender para abajo así perfecto se nota demasiado me he pasado un montón bueno hoy tendré la cara unicornio que aunque esto parezca que no es muy de malota porque me he puesto rosa colores así un poco así si lo es porque yo no me maquillo tanto simplemente me pongo cositas básicas todo lo demás y cuando salga así con de esto mi madre ¿a dónde vas así pintada como una puerta? yo pues me voy a la calle esto es como un primer pinta labios y después el gloss y ahora tengo este gloss así tan cookie para darle un toque de brillo voy a echar este productito que tengo en la cara ya está y ahora se supone que se queda y ahora vamos a por los piercings vale vamos a ello mi hermano vale vamos a ello tengo estas bolitas ¿vale? que son unas bolitas que parece que te hayas puesto un piercing entonces por ejemplo vamos a probar con la que más ilusión me hace ponerme el de la nariz vamos a probar parece que me la haya puesto de verdad cuando tenga comida familiar me la voy a poner y voy a ver y así se pensará que me he puesto un piercing que la Dios que heavy ahora lo único que me da miedo es que la bolita se me meta por la nariz no pasa nada vale vamos a probar otra cosa el de la oreja el de la orejita ala este también parece que fuerte a ver ay oh mi oreja vale duele un poco el de la oreja ala tío que fuerte ala a ver me quedan dos piercings más voy a poner voy a poner mi oreja de la lengua eeeh bitch ay like a first like the wrong way es super raro tenía miedo que se me pelasen a los brackets pero no yo veo en la ceja ah mi ceja ah ah mi ceja oh creo que me la voy a poner en otra parte otro en la oreja no es que quiero que se vea ah ah es que no lo habéis visto lo juro lo quería poner aquí vale entonces se me ha enganchado los brackets se ha enganchado el de la lengua y el de la lengua se ha salido esto me lo voy a tener que volver a poner a ver a ver bitch I look like a un pet like the wrong way ahhh perfecto ahora a pegarles el susto para que se note más me he hecho una pequeña coleta que es súper fea pero en plan es para que se note ¿sabes? yo voy a ir así se me ha caído una bola la he cagado no, no, no no ay no puedo, no puedo no puedo ay no ahí ya está mami 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 ¿qué piensas? pero bueno Karen de verdad de verdad que habíamos hablado tú y yo habíamos hablado que solamente te ibas a poner un pírsel en la oreja ¿pero qué es esto? mira que te he dejado salir un rato el dominio pero de verdad de verdad de verdad que me vuelves así te has agujereado toda la cara la nariz dios mío la nariz y ahora cuando mandas alcohol ¿y qué más te has puesto? dos en la oreja dos en la... no te habrás puesto nada en la lengua ¡ah! Dios mío no, por favor a que son bestiales voy a hablar con tu padre vale tengo miedo papi ¿qué te contaba? pues que he salido con un amigo y me daba mucho miedo enseñártelo pero te voy a enseñar ¿qué te gusta? ¿qué? ¿qué te has hecho? ¡cabo en la leche! ¿pero cómo se te ocurre hacer eso, Karen? Dios mío que te has... ¡Acominación! la cara llena de... de bolas metálicas y cosas y no vas a poder comer ni sonarte los mocos ¡Acominación! ¡castigada! voy a comprar un rimán y voy a poner la pared de lleno de rimán para que se me quede pegado la cara a la pared y no puedas salir nunca hasta que cumplas 29 años Karen estás castigada corriendo y no vas a salir más ¿sabes qué? voy a salir por la puerta ahora mismo y no vas a comer chocolate no, porque estás cerrado y me voy con mi novio ¿qué? novio con esa pinta que tienes seguro que es un novio punk y con una pinta que no trabaja y estás y estás y estás ya ¡ah! me voy a escapar y no pienso hacer tecas me voy a hacer muchos más para que veas lo chunga que soy mientras pensaba que la boca a echarme la bronca pero mientras hablaba si me ha sacado en la lengua ya tecaso pero no voy a hacer los dos tecaso Gracias.